Hola que tal amigos vampiros de Roblox, hoy tenemos noticias turbias, Roblox no se que esta pasando este fin de semana que no funciona nada ademas no nos hemos podido forrar con Robux en el evento de Bans porque tambien ha tenido problemas y no se ha podido vender el objeto ademas tambien estoy en un Pet Simulator X que creo que es de plástico, creo que es de mentira, no estoy seguro, lo explicaremos en este video porque no se que ha pasado con Pet Simulator X que creo que lo han borrado y han puesto este, es que no lo entiendo chicos, la verdad es que no lo entiendo para entenderlo con las noticias de Roblox de hoy solamente os pido que estéis sentados, que estéis suscritos y ojito porque empezamos Nuestra misión este fin de semana era ganar Robux a través del evento de Bans y ha habido muchos problemas pero muchos problemas en Roblox porque de momento funcionan muy pocas cosas bien si os fijáis y ya os avisé en el video anterior de que dentro de este juego de Roblox, el evento de Bans hay una parte que pone aquí la sección de Limited y como veis ya ha pasado la primera tanda que era conseguir esta tableta como veis ya ha pasado la primera ronda y solamente queda una segunda que será ahora mismo dentro de 7 horas la mala noticia es que en la primera ronda no se ha podido conseguir el objeto ya amiga Lucía nos pasa esta imagen y como veis la gente dentro del evento de Bans estaba comprando en la hora exacta la tabla de Bans de edición limitada para luego venderla y ganar Robux y no se podía así que el evento de Bans ha sido un desastre estos son noticias de Roblox chicos y aquí estoy yo para contaros todas las noticias y amigos estos son los tres objetos que yo os expliqué en mis videos anteriores que se podrán comprar con Robux y luego venderlos muy caro y tener un beneficio muy grande con Robux gratis en nuestra cuenta ahora solamente queda después del fracaso enorme de Roblox del evento de Bans de que no hemos podido comprar la tabla esperemos que en la segunda ronda se pueda comprar que esto será dentro de 6 horas y a mi me pillará justamente durmiendo para variar porque soy de España otro problema añadido es que bueno bueno primero de todo comentaros de que fijaros que preciosa se ve la ventana de eventos aquí con 4 eventos algunos ha colado que es de plástico y no he hablado del evento de McLaren yo sinceramente no he hablado porque no me ha llamado la atención ya sabéis que soy un cazador de eventos donde enseñamos objetos gratis vamos a darle al play y vamos a ver que ha pasado con este evento tan parte de la comunidad ha tirado mucho hate a este nuevo evento de Roblox McLaren y vosotros os preguntaréis por qué y muy bien muy sencillo porque es un evento de plástico si os fijáis aquí está los accesorios y la ropa que una gorra vale 80 Robux y una simple camiseta que se puede falsificar bueno no se debería va contra las reglas de Roblox vale 50 Robux si os fijáis esto si que funciona verdad lo de comprar la ropa seguramente si que funcionará aunque estoy apretando y no funciona eh que raro bueno es igual y también tenemos más objetos que son con Robux mira ahora si que funciona no me voy a gastar 50 Robux en una camiseta que puedo hacer yo en casa hombre y bueno que no quiero comprarme camisetas y tenemos más accesorios chicos que son todos con Robux por aquí la comunidad ha tenido ha echado mucho hate a este evento que no quiero comprar la camiseta que hombre ya pesaos y tenemos aquí más camisetas y unas gafas que también valen Robux como os fijáis Roblox va mal me está diciendo que compre la camiseta que hace 5 años le he dado a comprar y ya no me interesa bueno veis 150 Robux 50 Robux y la comunidad tenía la esperanza de que saliera algo gratis en el evento de McLaren la sorpresa ha sido cuando estos dos paquetes estos dos avatares nos pedían 450 Robux creíamos que estos dos avatares iban a ser gratis y después la sorpresa ha sido que valen 450 Robux que no es moco de pavo que no sé si son ya 5 dólares 8 dólares o por ahí eh tengo que deciros que Roblox se ha portado muy bien con nosotros con los otros 3 eventos que ahora mismo hay activos hemos sacado casi 15 premios gratis así que no hay que ser avariciosos y hay que ser muy agradecido si que es verdad que yo odio los eventos de plástico como estos que dicen que son eventos y no hay nada gratis porque soy eh cazador de eventos que llevo 5 años en Roblox y para mi esto es una estafa hacia la comunidad y solamente sigue para Roblox lucrarse y ganar dinero así que esto no es un evento esto no es un evento de plástico en todo caso los eventos como tal son los que yo he vivido hace 3 años en Roblox desde el primer día y bueno eh sin tirar hate el evento está bien porque veis tiene coches de Formula 1 está bastante guapo y aquí tiene accesos a juegos de carreras como bueno Driving Simulator, Ultimate Driving y también tiene Jailbreak que hace eso directo para jugar a Jailbreak y actualmente solamente os puedo decir de que tengáis cuidado porque Roblox va bastante mal y vamos a ver una noticia que ha pasado algo también realmente desastroso vale y hay una cosa que no entiendo vale aquí me puede decir donde está Pet Simulator X que ha pasado con Pet Simulator X pues como veis estoy en su grupo y aquí no me sale me sale Pet Simulator, Pet Simulator 2 y Metal Detection Simulator entonces si yo pongo Pet Simulator X en el buscador me sale un juego bastante desconocido que es este de aquí Pet Simulator X Corset que como veis es de un tal láser que no sé quién es y bueno no sé si este es el original algo está pasando raro es que no entiendo la verdad es que no lo entiendo voy a entrar no quiero que me hackee ni pasa nada vamos a ver qué pasa sí sí parece que este es el Pet Simulator de verdad es que no entiendo bien bien la información que me ha pasado voy a mirar otra Roblox sigue fallando no me extraña ya alguna peli interesante que me recomienden mientras estoy a la espera de tomar otro vicio y como veis aquí tenemos la captura que nos envía nuestro amigo señor cuadrado que como veis Pet Simulator X pone The Big Game Simulator lo sentimos esta experiencia es privada algo ha pasado en Pet Simulator X que no nos deja acceder al real o al oficial como veis aquí tiene 2 millones de likes el Pet Simulator que os estoy enseñando tiene 14.000 likes solamente alguien me puede decir qué diferencia hay entre este Pet Simulator que es de un tal láser que no sé quién narices es y este de aquí sí y el Pet Simulator este que es de Big Game Simulator es por qué este está cerrado que es el que jugábamos el original y por qué han creado uno y no sé si es una copia o qué ha pasado aquí no sé qué ha pasado aquí la verdad algo muy turbio ya me informaré más porque no me ha dado tiempo a investigar ya me informaré un poquito más y ya lo explico así que atención amigos mucho cuidado porque Roblox lleva 5 horas con interrupciones y con caídas vuelve el hashtag Roblox down Roblox vuelve a funcionar mal de ahí por eso que Pet Simulator X el creador tuviera que cerrar la experiencia y ponerla en privada para que la gente no pierda su progreso, sus mascotas y sus monedas ahora mismo no es 100% seguro jugar a los juegos de Roblox si no queréis perder vuestros progresos en los juegos yo me esperaría un poquito más en mi caso me esperaría a mañana por si acaso no hay nada seguro pero todavía creo que hay fallos e interrupciones así que amigos jugar con vuestra propia responsabilidad sabiendo lo que hacéis yo lo máximo que puedo hacer es avisaros en Twitter cuando sea 100% seguro jugar a Roblox ahora mismo no lo es así que yo ahora no voy a jugar a juegos que tengan progreso básicamente porque no quiero perder mis monedas, mis mascotas de Adobe, bueno y todo eso ¿no? así que amigos de momento no es 100% seguro, no juguéis a juegos que podáis perder avances, niveles, mascotas, monedas os aviso ¿vale? así que por favor tener mucho cuidado bueno amigos pues gracias como siempre por ver las noticias de Roblox con racónidas y eventos de Roblox, promocodes, acabo de suscribiros para más noticias, más promocodes, más sitios gratis y la verdad es que no sé, este Pet Simulator X todavía no lo he entendido de quién es este Pet Simulator X si este Pet Simulator X es de verdad, es que no lo sé, tengo que investigarlo porque si no me he enterado no me he enterado tío la verdad, no me he enterado amigos feliz sábado, continuaremos subiendo noticias y portarse bien ¿vale? a ver si en el evento de Vans en la segunda ronda podemos comprar objetos y venderlos caros ¿vale? hasta pronto amigos, se os quito un montón, chao chao